El ingeniero Ramón Alburquerque vuelve a contraatacar, pero con toda seguridad en esta ocasión, los planes no le saldrán como él espera. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué de manera tan reiterada en esta y otras plataformas hablamos de Gómez Mazara y del ingeniero Ramón Alburquerque? Y le respondo, pues porque con toda seguridad, esos son los elementos que van a ser decisivos internamente en el PRM. Y créame que la estrategia de Luis Abinader para patentizar y hacer pasar su reelección va de la mano de aniquilar la oposición interna del ingeniero y de Gómez Mazara. ¿Cómo lo van a hacer? Les mentiría si le digo que sé cuál es esa forma. No lo sé. Ahora, sí está claro que la intención de la maquinaria reeleccionista es aplastar a Gómez Mazara y al ingeniero Ramón Alburquerque. De hecho, esa declaración de Hipólito Mejía, en la cual le exhorta al presidente a anunciar ya su interés por la reelección, eso no es casual. Obedece a esa estrategia. Fíjense que la declaración de Hipólito surge apenas después de un día o dos que Ramón Alburquerque dice que si se impone la reelección van todos para afuera. Oigan bien, van todos para afuera. Es un mensaje de entrada ambiguo. ¿Quién es que va para afuera? ¿Gómez Mazara y él o los que están dentro con la reelección? Pero si son estos últimos. Cabe pensar que el ingeniero Ramón Alburquerque y Gómez Mazara tendrán el poder para desplazar a un presidente en ejercicio de su propio partido. Ahora bien, yo quiero concentrarme en dos ideas. Número uno, el ingeniero Ramón Alburquerque tiene que estar claro de que todo lo que él haga internamente para debilitar a Luis Abinader, incluso aún pasando la bendita reelección, va de la mano con los intereses de Leónel Fernández. En el sentido de que mientras más ruido se haga internamente, por mínimo que sea, eso va a debilitar la maquinaria reeleccionista. Y no me queda claro que el ingeniero Ramón Alburquerque sepa que con su crítica le está pichando el juego a Leónel. Pero más aún, en ese tuit reciente en el cual habla de que en estos tiempos en la política dominicana no se es necesario a un doble moral, por ejemplo, a un elitista, en donde a simple vista él puede estar refiriéndose a Leónel Fernández. Pero la ambigüedad del mensaje puede hacernos inferir que se está refiriendo a Luis Abinader. Porque en otras ocasiones, cuando él habla del blanquito, de ojos claros, está hablando de una persona que se corresponde con el perfil de un elitista. Y al acusar en su momento a Luis Abinader de no adoptar posturas claras, entonces nos está describiendo al mismo perfil de político al cual se refiere en este tuit de vacilante y todo eso. Que sepamos, Leónel, críticos o no, todos al unísono, han de admitir que ser vacilante no es una de las cualidades del expresidente Fernández. Por lo tanto, ese tuit, aunque a simple vista puede parecer contra Leónel, cuando usted lo lee otra vez, le da a entender que se está refiriendo a un Luis Abinader reeleccionista. En todo caso, dándole el beneficio de la duda al ingeniero Ramón Alburquerque. Usted dirá, bueno, hizo un tuit de final abierto. Hizo un tuit adrede ambiguo para que unos piensen que se está refiriendo a Leónel y otros piensen que se está refiriendo al presidente Luis Abinader. En todo caso, señores, el resultado es el mismo. Le está pichando el juego a Leónel Fernández. El ingeniero Ramón Alburquerque está haciendo internamente el trabajo que también hace Margarita Sedeño internamente en el PLD. Y de cara a qué? Bueno, eso último lo voy a revelar en un capítulo que estaremos que estaremos transmitiendo este fin de semana. Lo que está pasando actualmente con Margarita en el PLD, que se ha dado a más. Mientras tanto, en el PRM Ramón Alburquerque se la picha y se la pone cómoda a Leónel, quien es su mayor adversario político. Pero es un adversario que no se da sobre la base de una disputa, no. Se da sobre el hecho de que es el propio ingeniero quien ha escogido a Leónel Fernández como su antítesis política e intelectual. Y esto queda evidenciado cuando él, digamos, pone en duda la cualidad intelectual de Leónel Fernández, algo que me parece indubitable. No se puede cuestionar eso de Leónel, porque sería ser mezquino, a pesar de que el ingeniero le lleva la milla. Pero Leónel, que tiene cierto dejo de Juan Bosch en sus escritos, usted no puede cuestionarle o quitarle ese mérito de ser una persona que se ha preocupado por cultivar su intelecto a un punto ya que lo hizo hace tiempo alcanzar el rango, el estatus de intelectual. Ahora bien, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Mi predicción es que en el PRM se va a dar un éxodo. Y oigan lo que voy a decir ahora. Si el ingeniero Ramón Alburquerque no se va del partido, lo van a expulsar. Porque los intereses políticos y económicos que están nucleados gravitando en torno a Luis Sabinader, no se van a permitir, no se van a dar el lujo de que el ingeniero Ramón Alburquerque eche ese barco a zozobrar y ellos se queden de brazos cruzados. Eso no va a pasar. Antes de que eso llegue ahí, lo van a expulsar. Esto es si él no se va antes a una coalición de partidos pequeños para ser también candidato presidencial en el año 2024. Y usted preguntará, ¿y el doctor Gómez Mazara que pinta en todo esto? Bueno, pues Guido también tiene lo suyo, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hotel, hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Jony Estrella me la puso fácil. Jony es una muchacha que se ha preocupado por cultivarse. Es una muchacha, digamos, trabajadora, seria, es enfocada. Comenzó siendo locutora en Fidelity, lo recuerdo perfectamente. Hacíamos coro en la nota diferente con Varón Balete, el difunto Varón, etc. Pero Jony me la ha puesto fácil. Porque Jony, en defensa de Tokicha, ha dicho que la música que tú escuchas no te hace más o menos intelectual. Y yo quiero decirle a la querida colega Jony Estrella, Foul. En vez de un cuadrangular por los 411, es un Foul por los 411. Jony pertenece a un equipo donde está Ramón Tolentino, José Martínez Brito, Ernesto Jiménez, está ella. Es un equipo que yo he dicho que está destinado a suplantar al gobierno de la mañana y al sol de la mañana. Es un equipo joven, de relevo, es un equipo de primera. José Martínez Brito es un analista exquisito. Ahora bien, ellos emiten comentarios que, caramba, bueno, espérate, esto no es así. Mira, Jony, yo hablo por experiencia propia. Yo, en mi adolescencia, escuchaba mucho Iron Maiden. Y gracias a la banda de heavy metal británica Iron Maiden, yo aprendí muchísimo de historia. Canciones como Alexander the Great me enseñaron a mí en ocho minutos la biografía de Alejandro Magno, uno de los más importantes personajes históricos de cara a la cultura occidental. Pero escuchando, por ejemplo, Metallica, yo en Disposable Heroes, esa canción de Metallica, adquirí un enfoque diferente sobre la guerra de Vietnam, que es el tema que toca esa canción. Y así sucesivamente, bueno, te puedo mencionar, oh, Flight of Icarus, o Icarus, de Iron Maiden también, en el álbum Peace of Mind. Con esa canción yo aprendí o supe de la existencia del mito de Dalos e Icarus, por citarte un caso. La canción Two Minutes at Midnight, también de Iron Maiden. Y otras tantas en el ámbito del rock. Bueno, hay una canción, Honey, del rapero español Natch, que se llama Humano Ser. Esa canción dura como cinco o seis minutos, o casi cinco. Y es un periplo por las grandes hazañas de la humanidad, pero en base a quienes las ejecutaron. Para bien y para mal. Humano Ser. Oye esa canción de Natch, Honey, y tú me dirás a mí que lo que tú escuchas te hace más o menos intelectual, sí o no. Pero del mismo Natch, tú puedes también escuchar la canción Mil Vidas. Y dime si el ejercicio entre reflexión y sonoridad no te hace ser una persona más culta. No, Honey, es totalmente falso y no lo digo, digamos, por llevarte la contraria alegremente. Sí, Honey, lo que tú escuchas, lo que tú consumes en la cultura pop, tiene un impacto directo en ti. Y ha de ser así porque está diseñado para eso. Que es una parte, tú que has hablado de teorías, de conspiración y todo eso, junto a Ariel Santana. Dios, se me quedó Ariel, muy mala mía. También Ariel, brillante. Ustedes han hablado de eso. La cultura pop tiene, digamos, una conexión directa con lo científico, con los paradigmas, con la cosmovisión de las cosas. Por ejemplo, la economía, la economía real, la economía del día a día y la economía como paradigma. Son dos cosas distintas. La economía real, producción de bienes y servicios. La economía como paradigma trata de entender o explicar eso, aunque falla. Entonces, todo eso que tú ves, colega, no es casual. Está orquestado. Y está precisamente orquestado para hacer eso, hacernos más o menos cultos. La música que tú escuchas sí te puede hacer embrutecer, Johnny Estrella. Sí tiene un impacto directo en tu intelecto. Y vamos a hacer un experimento. Ponme al mismo joven a escuchar en español la discografía del rapero Nach. Sobre todo, las canciones en las cuales él habla de hechos históricos. Y ponme a ese mismo joven a escuchar a la toquicha que tú estás defendiendo. Indefectiblemente, Johnny, ese joven saldrá conociendo quién fue Pol Pot, por citarte un caso. Ese joven saldrá conociendo quién fue Hiroshima. Lo digo por humano ser, la canción de Nach. Pero cuando tú le pones yo soy una perra en calor de toquicha, yo quiero que tú me digas a mí, Johnny, qué va a aprender ese muchacho. Por eso digo que me la pusiste fácil cuando te escuché decir eso. O cuando, digamos, cuando fui testigo, por así decir, de que dijiste eso. Sí, Johnny, todo lo que tú consumes tiene un impacto en tu intelecto. No es lo mismo ver una comedia superficial en el cine que tú adentrarte al cine de Martin Scorsese. Adentrarte al cine de Stanley Kubrick. Adentrarte al cine, déjame ver, de Lars von Trier. Por si estás de un actor, digamos, un poco más rebuscado. O no es lo mismo que tú consumir esa comedia y luego adentrarte en el cine de Janeck. No es lo mismo. Todo tiene un impacto en tu intelecto y eso es innegable. Ahora, podemos hacer el experimento. Y yo te lo puedo decir de manera vivencial. Parte del amor que tengo por la cultura, la historia, vino porque en mi adolescencia temprana escuchaba Iron Maiden. Hoy en día, mira cómo son las cosas. Solté Iron Maiden en banda. Es un grupo que me empalaga. De vez en cuando lo escucho. Pero Iron Maiden me llevó a los libros. Así de simple. Un grupo de rock. Cuando yo tenía 10, 11, 12 años, ya yo sabía inglés para ese tiempo. Y todo lo que mencionaba Iron Maiden me despertó la curiosidad. Pero después solté eso y seguí con esto. Hasta el día de hoy. Así que, honey, I'm sorry for you. Pero sí, lo que escuchas, lo que consumes, te hace más o menos intelectual. Un dos, un dos.